Bueno pues a todos chavales, soy Kyuus, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mount & Blade 2 Pannerlord Y el día de hoy hemos entrado en el ejército de Funghardt, que es justo donde lo dejamos el otro día Y vamos a ver si vamos a invadir Dunglanis, estaría muy bien ya empezar a invadir todo esto que queda Si, la guerra es culpa mía, por eso tengo menos 155 de influencia, así que vamos a ver a donde se dirige el fucking ejército Wow, espero que aquí no, si, vamos aquí, no, o si Vamos a por este, en serio Oye, ¿por qué te desvías tío? Eh, enviamos tropas Vale Vale, hemos hecho un prisionero, está bastante bien Dos prisioneros, mejor todavía Vale, desmerecemos todos, que más está Y total, ya se van a ir escapando Mete ahí un poco de tal Vale, voy a hacer una cosa, vale, estamos yendo aquí al castillo en opciones Voy a, eh, en opciones, voy a bajar un poco Así, voy a bajar un poco, porque está ahí que, no sé, que parece que se traba a veces Voy a bajar, nada, lo mínimo, ¿sabes? Vale, eh, ¿por qué cojones estamos yendo aquí tío? Y hay cosas que nunca entenderé, la verdad Es que no tiene, no tiene ningún tipo de sentido O sea, no tiene ningún tipo de sentido Tendríamos que estar yendo Es que, Gar, yo no puedo hacer nada Pero sí, tendríamos que estar yendo a A la ciudad Tendríamos que estar yendo A la ciudad Yo me los voy a llevar todos Que se vayan escapando Sí que me da igual Vale, estamos esperando un tiempo ahora Vale Se escapó uno Vale, vamos a votar por el propietario Lo llevas tú, yo me abstengo Mira, por lo menos aparecíamos aquí Pero claro Después de la que preparamos el otro día ¿Quién iba a votar por mí? ¿Por qué vas a por este con un ejército de 544, cabrón? Si entra aquí me voy Vale, este no es nada malo Ir a por este Que es el que nos estaban intentando conquistar antes 89 Uh, qué bien Pero sigo diciendo Habría que Tendría que ir a hacer esto Eso para empezar Pero bueno, habría que Esto está muy bien, eh Esto está muy bien Hay que ir a Dunglanis, tío Hay que ir a Dunglanis ya Es que les quitas otra ciudad Es que, es que les revientas, tío Les quitas otra ciudad y les revientas Que esto no merece la pena Vale, nos vamos a quedar Mira, si veis Quitamos esto ¿Y qué les queda? Se o no Que se lo han quitado a estos Que es muy probable que se lo recuperen Les queda El castillo de Penhanok De Penhanok Mira, también aparezco No me vota ninguno, tío Es normal Es que la haría muy gorda, eh Les queda Esto 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 O sea, les quedan Les quedarían Tres ciudades Y dos castillos Es que sería una barbaridad Sería una barbaridad Sería una Putísima Barbaridad Vale Vale Vale, ya solo tengo menos 77 Vale Cuando ganemos influencia Buah, es que vienen aquí Cuidado, eh Podemos acabar con los batanios, eh Podemos acabar con los batanios Porque estamos teniendo muchos ejércitos Y muy poderosos Y cuando pueda yo hacer el mío Cuidado Ahí vamos, tropas Es que somos 1200 contra 100, tío Vale Uh, tropitas, tropitas Me le llevo Me le llevo Me le llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Vale Esto está muy bien ¿Qué habría que hacer ahora? Sigo diciendo Dunglanis Es que Dunglanis es la puta clave, tío Quitas Dunglanis Ya es que les queda esto Sería Dunglanis Bueno, habría que defender esto Tenemos ya menos 61 Ha habido otra guerra por ahí, eh No sé si es que ya se ha iniciado O si hay que votar Pero ¿Cómo me declaras la guerra, cabrón? Bueno, da igual Enviamos Lo de siempre Es que estas batallas Me da rabia, tío Porque son tochas Pero es que no merecen la pena Vale Nos llevamos un prisionero Muy bien Vale Estamos en guerra Contra estos Vale Y me voy Me voy, eh Me voy, eh Vale Me voy del ejército Estos Que hagan lo que quieran Pues me gustaría llamar A mi familia ¿Sabes? Vale Pues no puedo llamar a nadie Vamos a ir subiendo nosotros para acá Porque mira Mira Anda ¿Cómo controlo yo esto, eh? Me están asediando el castillo, eh A ver Es muy probable Muy probable Que no lo pueda defender, eh Pero vamos a Vamos a echar un vistacito Por lo menos A ver Qué es lo que nos encontramos Aquí tenemos Aquí tenemos uno de 118 Nada No podemos hacer nada ahí Vamos a quitar A los asaltantes marinos Por lo menos Nos quitamos esto del medio Voy a quedar sin ejército, eh O sea, sin castillo, vaya Claro mismo Pum, pum Estamos a full Pilla esto 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 Y esto Tendría que ir a vender Tengo una cantidad de dinero No, ahí Es que no puedo hacer nada Vale Vale Vale, ya tenemos Influencia positiva, chicos Influencia positiva Vale Vamos a hacer esto Vale Vamos a hacerlo Pues por hacer alguna batallita También, ¿no? Que está Está fresco Hacer batallas También Vale Vamos a ver si entramos ya en la batalla Es posible que de primeros vaya un poco Tinky Winky Pero bueno Nada, nada Todos al ataque En bosque Me da un porculo Increíble En bosque y en pueblo Yo creo que es lo que más Bueno, estamos en todo Es lo que más odio, eh ¿Quién será el primero? Oye Vale A ver Marcha atrás No sé por qué Me va A tirones Tío Últimamente Os contento, chulo Estoy ahí Que no pego a nadie Vale Y es que ya se lo quedan estos Vale Me queréis matar, coño Quedan cinco ¿Dónde está? Por ahí Vale Ahí estamos, ¿no? Listo 25 de influencia Let's fucking go Esto, 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 esto Vale Se acabó Esas batallas no me gustan nada, tío Porque si al final ahí no hay estrategia en ahí, no, ¿sabes? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a subir aquí Cinco puntos de enfoque Subete aquí uno Súbete esto Y súbete y nada más Cabalgar Si la voy a hacer Voy a perder el este Pero bueno No puedo hacer más, la verdad A mí me están grabando Haciendo 17 probables Bueno, saqueadores No me jodas Es que se me ponen así, tío Vale ¿Veis? Estas batallas, sí Son más Sí, son más que nosotros Pero nosotros las tenemos muy entrenadas Como son más Van a venir a atacar ellos Cien por cien Van a venir ellos ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la oportunidad de defendernos Así que vamos a pensar bien Espero que no sea un pueblo ni nada Porque como sea un pueblo y demás Me jode la vida Escúenme Increíble Increíble Increíble, increíble, increíble Increíble ¡Archers! ¡Fuerza! ¡Stand aparte! ¡Fuera! Muy bien, es verdad ay ven ven vale vale no estoy pegando a nadie pero me la suda entonces se bajó el escudo justo para llevárselo a la hostia si no te doy a ti voy a dar a tu caballo que me da igual que yo aquí mato y ya está vale bóbóbó bóbóbó Vale 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 Estamos muy bien, eh, chicos O sea, eso no ha te llegado a nada ¡Pum! 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 Hemos perdido Bastante Tropas Pero O sea, nos han, bueno, nos han matado 14 En verdad no son tantas, eh No se ha quedado, pero no ha matado a nadie Vale, solo quedan estos, ¿no? Vale Les quedan 17 Que son estos 17 arqueros que hay aquí 12 Vamos a ganar bastante influencia Que no es que nos sobra ahora mismo Bueno, en verdad nunca ando sobrado de influencia Ahí está Ahí está, victoria 48 de influencia Cabrón Por el 23 de renombre Que también viene el de locos Para subir el clan de nivel O sea, está muy, muy bien Está muy bien Cabrón Vale Vale, ahora eres mi prisionero Y ahora eres mi prisionero Lo he clavado tú Nada, nada Vamos a Tira por aquí Para que picrotea No creo que me ataque a nadie A no ser que haya por aquí Un notocho Arzagos, hijo Que no es momento Arzagos No es momento De ir a tomar por culo por ahí Vale 14.000 Bueno, aquí lo que voy a ganar Lo que acabo de ganar Voy a aprovechar Claro, es que Vale 11.000 Ahí vamos a ir Pues aquí Vamos a reclutar Vamos Gracias, ¿no? Vamos a ir Vamos aquí a Diasma No sé si al final Van a ir a por Varchef, eh Vale Voy a vender todo lo que tengo Mira, se me lo confundo, tío Estorpillo 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 Vale 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 Y ahora vete Para acá A toda hostia Y de mientras Vamos a ir pillando Tenemos 78 Este 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 Y de momento ya Vale Y vamos a ir comprobando Poco a poco ¿Esto no es pillo? No, creo que no Vamos a ir comprobando Cada poco Lo que hay por ahí Un castillo No me merece la pena Pues a punto Estado de votarme Vale 197 ¡Hombre! ¡Amigo! Pero como tú por aquí Venga Vete a tomar Por culo Eh, a ver Este 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 De momento no queremos Arqueros a caballo Vale Vamos a ver Entramos aquí Vamos a gestionar un poco el pueblo Venga Toma 20.000 Después te vas a hacer eso Y después eso Y toma Venga Para reclutar tropas A ver que tenemos por aquí Esto y esto y esto Me lo llevo Esto y esto también Bien Listo Me han conquistado el castillo Pero cuidado Tampoco hay que tener tantísimo cuidado Y al aquí Eso es Vale Vamos a hacer la batallita Chicos 119 Contra 103 Igualadito Los números Más o menos Pero nosotros Tenemos ventaja Por nivel de tropas Así que Vamos a ir Nos va a venir Muy bien Mandamos cargar Son Tres a caballos Tres a caballos Mira que cabrones Como suben Bueno Estos me da a mi Que Me da a mi Que va a ser Más fácil De lo que pensaba Que valdría Para hacer poses Así De muerte Solo quedan Esos chicos Se nos ha muerto Uno solo Se me ha liado Lo siento Quedan tres Pero se han matado A dos Encima Que dos Un campesino Y un recluta Bueno Bueno Campesinos Y reclutas Me las dudan Ya conseguiré Más Haber entrado En guerra Con Sturgia Me ha jodido Bastante Realmente Me ha jodido Bastante Bastante Vale Han matado Bueno Han matado Derrotado A uno De los que Estaban ahí Vale Muy bien Hecho eso Juntados Los dos Hombre No huyas Si por aquí No tienes salida Claro Tengo que ir a vender ¿Qué tenemos cerca Para vender? Epicrotea Esto va a estar Muy bien Conquistarlo Y esto Habría que defenderlo Como sea Vale Esas tabernas Once mil Reclutar tropas ¿Puedo reclutar Tres? Pues venga Tres Ahí está Joder ¿Dónde coño está? Siga Tío ¿Qué coño haces? Y tú Zaberen ¿Qué coño haces? Por favor Uy Que oscuro se ha puesto Vale Vamos a ir a Clan Grupos Somos categoría Tres Todavía Este castillo es mío Hostias Me acabo de dar cuenta Ahora Tira para acá Venga He estado A puntísimo De darle a enviar Tropas No os voy a mentir Somos más que ellos Pero es un muy buen ejército También A cargar Si es que tampoco Vale He dado el caballo Qué putada Vale Esa sí que ha sido mala Vale 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 Voy a intentar Encargarme De estos Me dan bastante Por culo Hostia Hasta aquí Más Vale 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 Que me siga Y vamos a ir A por ellos Vamos Eso es Eso es Que me sigan Coño Que no veo yo aquí A ninguno Vale Vale A que se está montando aquí Cuidado Puede ser Legendaria Pues ahí hay más Tío Qué andan haciendo ahí La gente No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Vale Hostia, que la acabo de meter Bueno Nah, me voy a morir Una flecha y me muero Que tensión en verdad Es posible que si me muera Por la Por la moral Perdamos Ahora si MVP Vale Oh my Oye no paran de salir caballeros Mira Justo lo he dicho Vaya pedazo de liada ¿Cómo es posible que seando Siendo más Tío Sean más Me retiro Me retiro Muy mal Tío Mucha liada ¿No? Sí Vale Vamos a picrotear Que tenemos que vender cosas Vale 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 He pagado 34.000, eh, cuidado Vale, pero vamos a ver Hemos subido bastantes cosas, eh Vale, ahora vamos a grupo No, perdón, hay inventario Vale Y pues vamos a ir reclutando por aquí Vale, elección aquí, perfecto Reclutar, nos llevamos todo A ver si me lo puedo quedar No, pues Aumentar un poco aquí la esta, ¿sabes? Las relaciones Vale, eh, 50 nada 19, sí Venga Reclutar, muy buenas tropas además Recluta aquí rápido y métete al castillo No, comprar productos no, perdón Reclutar Sí, porque ahora voy al grupo Eh, no, número no Eh, tipo Ahí está Vale, si no vienen estos Este se lo han apoderado otra vez Oye, ir a por esto de aquí Es que no es ninguna broma, eh No, que soy tonto Vale Vale, a ver Vamos a entrar en Barcher Y sigo mirando aquí Ahí, ahí, coged Eh ¿Cómo se llama esto? Vale, vamos a esperar aquí Pillar un poco de cohesión Y esto, si no me equivoco Eran 200 y pico, ¿no? Sí, 240 Vamos a probar el primero Enviamos tropas ¡Pum! Venga Y lo peor es que creo que es mi suegro, dude Pero bueno Vale Vale Vale, y los que faltan de llegar Eh, un día Un día Solo falta uno Enviamos tropas Viene otro ejército por ahí No parece Vamos a echarle un vistazo aquí A Reveal ¿Hemos perdido pencanoc? Sí o no Aquí está complicado, eh La cosa Oye Vale Vale Espera, eh ¿Dónde estás? Vale Que se ha quedado 4.000 de oro Cuidado con eso Vale 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 No, solo 200 No, solo 200 Vale 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 Vale, píllate este cohesión. De momento no, porque tiene pocos... Por cierto, amigo, hay que aprovechar el bug. Vale. Pues nada, nos volvemos para acá. Vale, seguimos mirando cada poquito. 20-60 no está mal. 84 bien. ¡Hostias! Vale, igual, somos... Vale, vamos a hacerla esta. Espero no perder, ¿eh? En teoría somos nosotros mejores. Así que vamos a intentar hacer las cosas un poco bien esta vez. Por cierto, chicos, que este vídeo tenía que haber subido ayer, pero es que ayer no era el día de grabar, o sea... Así que, pues nada, pues con un poquitín de retraso, o sea, lo he grabado y lo estoy subiendo, vaya. Vamos a ver qué hacen. Dime que por aquí subes. Por aquí se harank. Vale, vamos. Vale. Me cago en el puto. Vale. Voy a la boca ¡Ay, wow! Vale Mandamos a atacar a estos Vale Andamos a todos ya ¡Bomba! 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 estoy viendo mucho rojo mucho rojo por aquí vamos a hacer una pasadita nosotros no le di hay que vengar la caballería para acá le digo a la caballería que nos siga para que vengan todos aquí y cuando estén todos aquí les va a matar no sé ni dónde estoy vale por ahí queda gente así que voy a ir para allá vale tiene aquí uno de frente no, que te ven por culo vale, así sí, así sí vale, quedan 77 que están todos por aquí, ¿no? joder vale vale, otro muerto oh, me dio me dio, me dio, me dio vale y esto pues vale 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 esto ya está y ya está Vale. Lo he hecho de influencia muy bien está, la verdad. ¡Claro! ¡Muchas tropitas, eh! Esto me lo quedo 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 ¡Hostias! Sí, sí, ahora Ahora hacemos A ver Vale Perfecto Y esto te lo pongo Y esto nada, ¿no? Vale A ver, te voy a dar un caballo mejor El mejor que puedas Listo Vale Pues vamos a Barcher Que tenemos mucho que hacer allí 21 Lo llevo Vale Vale 25.000 Madre de Dios Vale Vale Comercio Menos 27.000 Así mismo Vale 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 He visto que Siga estaba cerca de Yannock De Yannock Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya llevamos una horita Más o menos Un poco más Pues sí, vamos Vamos a tomar por culo Vamos a coger aquí unos Reclutillas Vale Y chicos, lo vamos a dejar por aquí El próximo día pues intentaré Conquistar algo de por aquí Hemos perdido el castillo de OV Y Hemos perdido Penkanock Y el castillo de Kraniro También Pero hemos conquistado El castillo de Utelain Así que bueno Salimos perdiendo Tenemos dos guerras activas A la vez Que está bastante Ya complicadillo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado De ser así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo